El COVID amplifica la crisis capitalista. La burguesía intenta aplicar su programa de ajustes y las masas reaccionan. Este es el cuadro general que define la coyuntura mundial. El programa capitalista para la juventud es categórico. Más precarización laboral, más brecha educativa, más violencia institucional, más racismo y xenofobia, más opresión machista. Hay que dar vuelta a todo. Las juventudes de las organizaciones que integramos en cinco continentes la Liga Internacional Socialista convocamos el próximo 20 de junio a un potente encuentro de jóvenes socialistas. Porque somos realistas y luchamos por reorganizar todo. Porque somos internacionalistas, socialistas que luchamos por la revolución y un mundo nuevo. Sin explotación ni opresiones. Su manera depende de todas y todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.